La Palomita Caliente Bueno, hay muchas canciones que están en otros grupos Vámonos Vámonos en la voz de la cuca Con esto que dice así La voz de la cuca se llama Chiquilina, dice ¡Uy! ¡Cállalo! ¡Jállalo! Yo soy tu romántico viajero Que te ama, que te ama Soy tu soñador, señor errante Y tu eterno acompañante Soy el que te espera en cada esquina Y te dice Chiquilina Soy el que te regala rosas rojas Rosas rojas sin espina Y te regalaré en cualquier lugar Un castillo azul para soñar y soñar Y en tu cuerpo, Brasil Dejaré recuerdos de mi amor Yo soy tu romántico viajero Que te ama, que te ama Soy tu soñador, señor errante Y un eterno acompañante Soy el que te espera en cada esquina Y te dice Chiquilina Soy quien te regala rosas rojas Rosas rojas sin espina Y te regalaré en cualquier lugar Un castillo azul para soñar y soñar Y en tu cuerpo frágil Y en tu cuerpo frágil Pegaré recuerdos de mi amor ¡Suscríbete! 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 Hasta el frente del mercado he hecho en vez de seis meses el concierto, en el Teatro Lugo. Te regalaré en cualquier lugar, un castillo azul para soñar y soñar. Yo en tu cuerpo frágil pegaré recuerdos de mi amor, recuerdos de mi amor, recuerdos de mi amor.